Este domingo concluyó el cierre de actividades de la eliminatoria municipal en donde participaron 27 sextetas de 4 categorías convocadas en ambas ramas, donde la escuela de voleibol Waxiakak, que dirigen los profesores Gabriel López Chiñas y Emiliano Canseco, quienes fueron los que clasificaron a más equipos para la siguiente etapa de la Olimpiada Nacional 2015, pues en la modalidad de sala accedieron al estatal dos equipos femeniles en las categorías juvenil mayor y juvenil superior y uno más en la juvenil menor varonil. De esta manera ya están definidos los equipos que van a la siguiente etapa de la Olimpiada, ahora lo que resta es que los dúos de voleibol de playa consigan su paso a la siguiente ronda y será el próximo sábado 29 y domingo 30 de noviembre cuando se realicen los duelos eliminatorios, donde los escenarios designados para esta justa son la cancha de las riberas del río a Toyac y la unidad deportiva Capce, premio M Deportes, Alan Pacheco.